El abuso sexual atenta y pone en riesgo el normal desarrollo de personalidad de la niña, así como comprensión de su propio cuerpo y sentimientos. Con ello se violentan las reglas sociales y derechos humanos. Hay que tener en cuenta que en las estadísticas usualmente se presenta que de cinco casos, tres son niñas, dos son niños. Y en este sentido, pues obviamente son más niñas que niños. Yo recomendaría en primera instancia creer, creer. Y esto me voy a hacer mucho en cambio porque usualmente en los casos de uso sexual infantil no se cree a la víctima. En este sentido, porque si estamos hablando del papá, del hermano, del abuelito, personas familiares bastante cercanos, entonces no creemos. El primer paso es creer. Cuando nosotros podemos creerle a la niña o al niño, pues entonces le estamos dando herramientas para poder dar el primer paso a algo más allá, ¿verdad? Y aquí tiene que ver la comunicación que tengan con una persona de referencia, una persona que le genere confianza, usualmente mamá, tía, abuela, pero también ir dando la apertura a iniciar todo un proceso psicológico para que la niña o el niño pueda ir gestionando emocionalmente cada una de esas partes que se han visto vulneradas. Pérez afirma que la pesadilla, el temor, son uno de los principales padecimientos que tienen las víctimas. Aquí usualmente vamos a encontrar lo que es un trastorno de estrés postraumático. Esto es clave en cada una de las experiencias traumáticas que nosotros vivimos porque es una forma de afrontamiento que tiene nuestra psiquis para poder actuar. Vamos a encontrar pesadillas, terrores nocturnos, vamos a encontrar que el niño o la niña no tiene confianza, con personas adultas usualmente, se extrae de poder tener ese contacto, esa relación con hombres, con varones, ¿verdad? En ese sentido. Y aparte de eso, vamos a tener que hay mucha confusión, mucha confusión al momento de poder contar cada una de estas situaciones. Noticias 12, Darlen Tellez.